Vamos con este agente de la DGC fuera de control, un animal soberbio, agresivo, perro, indeseable, arrogante, maltrata a un ciudadano, lo humilla. Está bien que él esté en contravención, no lleva sus documentos, pero eso no era necesario para humillarlo de esa manera, para maltratarlo de esa manera, para marginarlo, cualquierizarlo, apocarlo como hombre, como si fuese un niño, le habló. Una provocación, ese azaroso, azaroso es él, ese maldito agente prepotente y arrogante. Detesto los agentes prepotentes, aquellos que se sienten que son más fuertes que cualquiera, solo porque tienen un uniforme. Entienden que están por encima de la población, por encima de los civiles, por encima de cualquiera, solo porque tienen un uniforme. Animales, ojalá que puedan poner cartas en el asunto, tomar cartas en el asunto con este animal. No sabemos específicamente dónde fue el conflicto, pero hacemos el llamón a Dijeset, para que actúe en consecuencia con este animal, porque es un animal, un hombre no es, una persona no es, es un irracional este agente. Esto no tiene ningún tipo de justificación. Esta provocación, tan burda, tan asquerosa, azaroso. Ellos saben a quién le hacen eso, malditos, disculpen la expresión, por esto indigna. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Eso lo hicieron a ese joven. En ningún momento el joven se alteró. Si se hubiese alterado, le caen en telegrupo. Azaroso. Hijo de la gran puta. Los estudios de texto, eso me irrita ver eso. Abusadores. Inconscientes. Ratas, son ratas. Entienden que pueden hacer cualquier cosa porque están uniformados y porque tienen un arma de fuego. Basuras. A la dirección de la dirección de la DGC que tome cartas en el asunto y que busquen ese animal y algún tipo de amonestación o de castigo le impongan. A la dirección de la DGC que tome cartas en el asunto y que busquen ese animal.